A la hora de pagar tus impuestos prediales, la opción más práctica es usar tu pacificar débito o crédito. No te compliques. Además, con tu pacificar crédito puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través de informático o en el municipio de tu ciudad. Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. Con pacificar recibe beneficios a la hora de pagar tus impuestos prediales. Usa tu pacificar crédito y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses a través de intermático o en el municipio de tu ciudad. Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. Pagar tus impuestos prediales ahora es más cómodo que nunca porque puedes hacerlo con tu pacificar débito o crédito. Además, con tu pacificar crédito puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través de intermático o en el municipio de tu ciudad. Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos. Hoy, seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos. Gracias por permitirnos crecer contigo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Oye, te cuento. ¿Sabés que si aumentas 40 dólares mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico, te puedes ganar 100 tarjetas de regalo para ti de hasta 500 dólares, 5 motos y 3 automóviles. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Aumentando 40 dólares en tu cuenta de ahorros o corriente, te puedes ganar tarjetas de regalo, motocicletas y automóviles. Ahorra y gana siendo tú. Mientras más nuestra heatsventura, contenía 2. Mientras más nuestra para architecta, Don't go look at me with that look in your eye You really ain't going away without a fight You can't be reasoned with them, don't be impolite I told you one, two, three, four, five, six thousand times Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? What made this feeling obvious? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Haven't I made it clear? And here we are, starting the Marcador Deportivo today In company of Mr. Henry Muñoz Henry, almost at the end of October Ya se nos termina el año, quien diría, se va el 2019 Y planificar para ver lo que se viene en el 2020 Tanto en lo personal, tanto aquí para la programación de Señal Positiva Y para cada uno de los compañeros y de la programación Sí, ¿cómo estamos? Buenas tardes a toda la gente de Marcador Deportivo Aquí por Señal Positiva TV, por todas las redes sociales Por YouTube, por Instagram, por Facebook, por Twitter También salimos por el canal 34 Sí salimos por el 34 todavía, ¿no? Sí, sí, sí América 34, caballero América Visión Saludos para toda la gente de Marcador Deportivo Y 75 por TV Cable y por la señal de Claro TV Bueno, oye, Henry, ha llamado mucho la atención Lo que ha sacado un titular de un diario muy importante aquí de nuestro país En la cual dice que más de 160 futbolistas se van a quedar prácticamente sin empleo ya la próxima semana Pero por el tema de cuando comienzan los plíos Claro Sí, por eso se ha venido analizando durante todos los programas que hemos tenido Que solamente clasifican los 8 a los play-offs Y de esos 8 que clasifican a los play-offs Van a tener competencia Van a poder presentar sus auspiciantes Sus sponsors Pero los otros 8 restantes Ya no van a tener esa oportunidad Y se quedan sin ritmo de competencia Igualmente los jugadores van a tener que cancelar Van a tener que cobrar sus sueldos Los dirigentes tienen que cancelarles su sueldo a sus jugadores Al cuerpo técnico Si hay que parar premios, premios Y un montón de cosas más Entonces Más que se quedan sin Sin trabajo O sin cobrar Se quedan sin competencia Y eso es lo que permite que caiga mucho Estos equipos de tabla media hacia abajo Necesitan competencia Necesitan competencia Diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente Y nuestro campeonato ecuatoriano Tampoco no son la gran cosa Pero es lo que tenemos Oye, me hace acordar a algo Más de una ocasión Creo que usted lo vio Lo ha visto también el señor Maturana Que está aquí presente Cuando hemos asistido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol Usted ve a estos jugadores Ahí en esta localidad Esperando a los dirigentes Para recuperar sus Sus sueldos Su sueldo Su dinero Y también para hablar Sobre alguna incorporación Porque hay muchos jugadores Que no tienen representantes Son ellos Ya tienen el pase libre Así es Y al tener pase libre Es mucho más rápido Poder ir ante un equipo X Y puedes negociar de mejor manera Porque tú eres dueño de tu pase No es que tienes que hablar con otro club Que el otro club llegue a un acuerdo Que un porcentaje se vaya Entre el club jugador Y nuevo Equipo Entonces Son muchas trabas Al tener tu pase libre Es más rápido que tú poderlo negociar Como pasó con Osvaldo Lastra Salió el MLE Le dieron su pase Tomas Vino a Barcelona Fue más rápido Para poner un ejemplo Sin ningún inconveniente Algo directo Fue más directo Y fue más rápido Para que Barcelona Lo pueda contratar A Osvaldo Lastra No es que Barcelona Buscó a MLE Conversó con Neme Que seguro Que seguro Neme No te lo iba a dar nunca Si no tenía los planes Y ahora ha sido más complicado Pague lo que quiera pagar Barcelona Por Lastra Pero al tener su pase Tomas Como Mondaini Lo mismo Fue mucho más rápido Para que se puedan contratar ¿Y qué pasará con este tipo de jugadores Que en la actualidad Este Ahora sufren Por el tema económico De los clubes Hablando de Fuerza Amarilla Fuerza Amarilla Todos sabemos Cómo está Económicamente Ya descendió Fuerza Amarilla Ya descendió Pero Y la plantilla ¿Cómo queda? Pero poco a poco Va a tener que descender Fuerza Amarilla Hasta que desaparezca Como pasó con el Deportivo Quito Oye, permítame enviarle Un cordial saludo A Washington Sánchez Rojas Ah, de verdad No está bien En plena sintonía Sí, aquí está Don Guachito El de la bomba El de las bombas El de las bombas Así que Cordiales saludos Para Guachito Sánchez Don Guachito Un saludo Y también para William Crespín Que se unió aquí A la programación De William Crespín Es el que viene Al siguiente programa ¿No? El que viene Al siguiente programa ¿No viene entonces William Crespín? No está bien No, pues ya viene en camino Ah, ya, ya, ya Cuidado Yo no pago multa Oye, bueno Es lamentable Y preocupante El tema De lo que está pasando Pero eso Pero En el tema económico En el tema económico Ya lo sabíamos Cada uno de nosotros Lo que iba a ocurrir Porque hay ciertos equipos Que no se iban a meter O que iba a ser más difícil Que se metieran en los playoffs Y esos equipos Los decíamos Cuando cambiaron El formato de campeonato A este formato de Liga Pro Con playoffs Y un montón de cosas más Se lo dijo Se comentó Y se lo dijo Que qué va a pasar Con estos ocho equipos Ya descendió uno Ya descendió uno Con Fuerza María Antes de dos partidos Descendió uno Sí Y si se presentó Simple y nada Se presentó por dignidad Nada más Y ahora está en duda De que se presente esta semana Está en duda Que se presente esta semana Pero creo que si no se presenta La segunda vez Creo que ya pierde categoría Directamente No sé Creo que algo así Está en el reglamento O algún tipo de sanción O algún tipo de sanción Va a recibir Pero Pero es algo Incómodo Lo que suben Y los que suben El problema es Los que suben Ese es el otro problema Ahora vas a subir dos más No Y tienes que ponerte a la par De lo que es Este La primera categoría Porque no es lo mismo En económico En todo el sentido de la palabra No es lo mismo En traslado Si tú estás jugando Yo soy el dirigente Y tú estás jugando ahorita En CNB Tú ganas una cantidad X Y ascendemos a la Serie A El sueldo que te estoy pagando Ahorita Se triplica en la Serie A Ya no te voy a pagar Lo que te estoy pagando ahorita Y las contrataciones No es lo mismo Contratar a jugadores En la Serie B Que contratar en la Serie A Y hay muchos equipos Que con el equipo que tiende De la Serie B Ascienden a la Serie A Y te cambian el plantel Porque saben que Este equipo que tú tienes Los 11 jugadores O 22 jugadores O 15 o 16 jugadores No vas a ser Un equipo competidor En Serie A Porque no es lo mismo El nivel de Serie B Que el nivel de Serie A Entonces ahí es donde vienen Donde se van algunos jugadores Y te quedas con los más importantes Con los que tienen nivel Con los que tú crees Que puedes pelear algo En la Serie A Y ahí empiezan Las nuevas contrataciones Sumado a eso Que el sueldo Ya no es lo mismo Que te voy a pagar en Serie B Que te voy a pagar ahorita En Serie A El sponsor también cambia El sponsor que me cancelaba Algo a mí En Serie B Ya no me va a pagar Lo mismo en Serie A Eso a todo varía El dirigente Tampoco ya va a querer Cobrar Los premios Incluso hasta cuando se sienten Los premios Ya Aquí tenemos a Emelec Liga Mantenerse en la categoría Mantenerse en la categoría Mantenerse en la categoría Como pasó con River Ecuador en su momento Exacto Solamente buscaron Mantenerse en la categoría Guayaquil City Mantener la categoría Como está pasando con Técnico Universitario actualmente Mantener la categoría Los únicos que Se mantienen en categoría Y están subiendo De nivel Macará Católica Son los equipos que Y el AUCAS Que han mantenido la categoría Pero por historia Están peleando algo más Ya están clasificados A Copa Sudamericana Clasifican a Copa Libertadores Otros con el Macará Casi campeones Digo casi Porque todavía faltan Muchos partidos Falta todavía Y todo puede pasar Pero es casi campeón Prácticamente Con un historial Y un récord Magnífico Que tiene hoy por hoy El Macará Que el técnico universitario Mira Siendo de la misma plaza De Ambato Rivales como Barcelona y Emelec Guardando las distancias Son rivales Porque el clásico Ambateño Técnico universitario Con Macará Son de Ambato Ver que el Macará Está arriba Peleando Y quizás Ser campeón Y el técnico Estaba peleando Abajo por no descender Oiga por acá No lo confunden A quien A usted Con quien José Ullauri Dice un saludo Luisado Y para su compañero Guachito Henry Muñoz Por si acaso Él no es Guacho Muñoz Ni tampoco Es familia suya Guachito Muñoz No se entiende Guachito Guacho Muñoz Que hace un momento Este Guachito Sánchez Rojas Washington Sánchez No pues no tenemos Nada porque soy Muñoz Valdez El es Guachito Sánchez Rojas Henry Muñoz dice Samuel Vasco Y tampoco Yo no soy De Darbomba Yo no soy De esa Con todo respeto A Guachito Yo no soy De eso Samuel Vasco Está en plena Sintonía Desde el Tena En Napo Así que Así que bueno Saludos Para Samuel Vasco También para Walter Minda Que está en Babaoyo Está en Sintonía De Marcador Deportivo Oiga Es Es un tema Muy amplio Hablar Sobre Sobre El tema Económico Sobre Los perjuicios Y beneficios Que puede tener Un equipo Llamado Chico Y que llegue A la categoría De privilegio Si Es verdad O sea Todo cambia Hoy por hoy Las cosas van a ir variando Conforme se vayan dando Los resultados Lo que vaya A implementar Liga Pro Está dicho Que van a descender Los equipos Maturana Si Ya está confirmado Está dicho Entonces van a subir Dos y suben cuatro Confirmado Son No Bajan dos Solamente dos Bajan dos Pero ya Pero bajan dos Al subir dos Pero son dieciocho equipos Tenemos dieciocho No Dieciocho Dieciocho No Se van a mantener dieciocho Dieciocho Equipos vamos a ascender Maturana Vamos a tener Dieciocho No Dieciséis Entonces Para el próximo año Vamos a tener dieciséis Mismo El dos mil veinte Dos mil veintiuno Cambia todo Ahí Entonces Ya bajó uno Que es el Fuerza Amarilla Y el otro Sería América América Esos ya están descendidos Y quienes subirían Todavía está en duda Déjenme ver El dato Maturana Quien Quien está peleando Este El descenso No El ascenso El ascenso Orense juega mañana Con el Manta Primero y segundo Ya Santa Rita Pero también hay inconvenientes En la serie B Había el Hubo un inconveniente En la serie B Con el equipo de Santa Rita Orense está en primero Y Manta está en segundo Juegan mañana Esos están peleando Subir ¿Ya? ¿Qué le parece Henry? Después de la pausa comercial Ya vamos a dar La información completa Sí Aquí tengo ya Aquí tengo Los equipos Sí Aquí tengo ya Las posiciones Para decir Después del corte comercial Vamos a un corte Y ya regresamos ¡Suscríbete! 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 Don't be impolite I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spread it obvious? F-R-I-N-D-S Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? A la hora de pagar tus impuestos prediales La opción más práctica es usar tu pacificar débito o crédito No te compliques Además con tu pacificar crédito Puedes diferir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses A través de informático o en el municipio de tu ciudad Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacific.com Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir Con pacificar recibe beneficios a la hora de pagar tus impuestos prediales Usa tu pacificar crédito y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses A través de informático o en el municipio de tu ciudad Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir Pagar tus impuestos prediales Pagar tus impuestos prediales ahora es más cómodo que nunca Porque puedes hacerlo con tu pacificar débito o crédito Además, con tu pacificar crédito puedes diferir el pago de tus prediales Hasta 12 meses con intereses a través de informático o en el municipio de tu ciudad Revisa los municipios participantes en www.bancodelpacifico.com Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir Llevamos 47 años marcando el camino de la innovación para mejorar la vida de los ecuatorianos Hoy seguimos iluminando nuevas oportunidades para todos Gracias por permitirnos crecer contigo Banco del Pacífico, innovando desde 1972 Oye, te cuento ¿Sabes que si aumentas 40 dólares mensuales en tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico Te puedes ganar 100 tarjetas de regalo para ti de hasta 500 dólares 5 motos y 3 automóviles Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar Aumentando 40 dólares en tu cuenta de ahorros o corriente Te puedes ganar tarjetas de regalo Motocicletas Y automóviles Ahorra y gana, siendo tú Ahorra y gana, siendo tú ¡Suscríbete! 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 Historias que vivir Llevamos cuarenta y siete años Marcando el camino de la innovación Para mejorar la vida de los ecuatorianos Hoy seguimos iluminando Nuevas oportunidades para todos Gracias por permitirnos crecer contigo Banco del Pacífico Innovando desde mil novecientos setenta y dos Oye, te cuento ¿Sabés que si aumentas cuarenta dólares mensuales En tu cuenta de ahorros o corriente de Banco del Pacífico Te puedes ganar cien tarjetas de regalo para ti De hasta quinientos dólares Cinco motos Y tres automóviles Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar Aumentando cuarenta dólares En tu cuenta de ahorros o corriente Te puedes ganar tarjetas de regalo Motocicletas Y automóviles Ahorra y gana, siendo tú Estamos despidiendo A Cristian Aguirre Que ya salió Por favor espérenlo ahí Profesor, ya va en camino Ya tiene quince minutos que salió Saludos para el profesor Luis Pescarolo Ya tiene veinte minutos Ya va en camino Ya está llegando Ya está llegando Saludos Matu, chao Y saludos para el profesor Mi gran amigo Don Luis Pescarolo Saludos también para Carlos Ojeda Más conocido como Coco Que está en sintonía en la diecisiete Y Gómez Rendón Acá llega un mensaje para usted, señor A ver, dice Adrián Holguín No lo conozco Pero vamos a leerlo Muy buenas tardes Una pregunta Vieron jugar a Barcelona ¿Qué técnico le ganó Pero no quiso ganar Barcelona? ¿Qué técnico le ganó? Ya debe hablar del técnico Barcelona, ¿por qué no quiere jugar semifinales Con la liga de Quito? Porque donde él subía A segundo le tocaba con la liga de Quito Bueno, eso es una especulación Muchos dicen y acentúan aquello Que Barcelona no quiere toparse con la liga de Quito Pero yo creo que El técnico Para mí, en mi apreciación De lo que yo pude ver y observar El haber cambiado el equipo Jugar con un equipo emergente El día domingo Es pensando En Copa Ecuador Que nos ocurra Que no suceda nada Con los jugadores que ya tienes Titulares Para poder enfrentar La semifinal Tranquilamente Contra el Delfín de Manta Ganes Empates o pierdas Pues hay que ver el resultado De ahí Debe estar pensando él En lo que es playoff Es mi apreciación Pero de ahí lo de ahí Que creo que Barcelona Está evitando Que quiero a Lauca Que quiero a Liga Cuidado Te puedes quedar sin pan Ni pedazo Al rato de la hora Te puedes quedar sin pan Ni pedazo Por estar cuidando jugadores Y por estar evitando Enfrentarse a Liga Deportiva Universitaria Tú lo crees así Tú ayer le dijiste que sí Tú lo crees Mira Cuando se manejan muchas cosas Henry Y uno como Como este Espectador Del fútbol Y que ha estado En los escenarios Quedan muchas dudas Te lo juro Que quedan muchas dudas Ver el rendimiento De varios jugadores Que hoy en día Hay muchas personas Que cogen como un argumento La falta de continuidad Que no ha venido actuando Ya Que no ha tenido minutos en cancha Oye Pero Puede que sea verdad eso Henry Pero que una persona se olvide De dar un pase bien Claro ¿Sí? De correr De marcar Yo creo que Eso es lo básico Henry Claro De ahí que una persona Que una persona Un jugador Se olvide Un deportista Ya Un deportista Un futbolista No deportista Deportista Que una persona se olvide De la De la De la parte técnica Es diferente Pero Pero de lo básico Que es el marcar Yo creo que Yo creo lo contrario Yo creo que Si tú eres un jugador técnico La técnica siempre la vas a tener Yo creo que lo que se te olvida O lo que Lo que te cuesta Lo que pierdes Es Es el físico Es el físico Porque no lo mismo Hacer en tratamientos Que ya estar en un partido oficial Pero la técnica Tú la tienes Siempre vas a tener la técnica Eso es técnica Pero ya Quiere decir Que el jugador Es falta de técnica No solamente Es un jugador Falta de físico Es un jugador Que falta de técnica Y hay que ver La edad del jugador Al que tú Puedes haber visto Y al que tú Estás referenciando Porque hay jugadores En Barcelona Que no todos son técnicos Voy a dar un nombre El de Matías Hoyola Todos sabemos La técnica que tiene Matías Hoyola Pero el partido Del día Domingo Ante técnico universitario Creo que es Uno de los peores Peores que le ha visto En toda su carrera Que le ha visto A Matías Hoyola No recuperaba una bola Henry No recuperaba una bola No te puede ayudar Ahorita en recuperación Y aparte de eso La habilitación Que él generaba Era pésima Y ya Pero Matías Hoyola A esto agrégale Pero agrégale algo Pero sumale algo Matías Hoyola No nos dimos jugar Al lado del Astra Beder Caicedo Entre otros Que jugar al lado De Márquez Díaz Martínez Alves Sebastián Pérez No es lo mismo O sea Si tú me lo pones aquí A una persona A comentar Que no tenga años de experiencia Que recién está arrancando Quizás lo haga bien Como quizás empiece con nervios Con nervios Con nervios No es lo mismo Si me entiendes No es lo mismo Matías Hoyola Que lo pongas a jugar Al lado del Astra Que es un jugador muy rústico Con poca técnica Que es un cumplidor Nada más A esto Entonces a esto agrégale Que jugar al lado de Márquez Que el técnico se equivocó Porque si tú lo tienes Es que el técnico Se equivoca Por estar pensando En Copa Ecuador Y no por estar Pensando En el campeonato Porque mira Si Barcelona Ganaba el partido El técnico Que era ganable El Barcelona Estaría en el segundo lugar Tendría la clasificación Ya la Copa Libertadores Barcelona Henry Henry Por estar pensando En Copa Ecuador Cuidado mañana Te pasa algo Pero mira Y te quedas Sin Copa Ecuador Te quedas Sin Copa Libertadores Y en Playoff Puede pasar cualquier cosa Henry Pero tú Hace un momento Acabas de mencionar Por estar pensando En la Copa Ecuador Y hablando Entre Lastra Y Richard Calderón Yo me lo hubiera jugado Con Calderón Porque Calderón Por lo menos Le cubría Pero hay una diferencia Le cubría Las espadas A Ollola Sí, pero Calderón Es la misma característica De Matías Ollola No puedes ponerlo A Calderón Porque los dos son ocho Oye, pero Pero si tú me dices Lastra Ahí tiene que ser Jugador posición por posición Pero Yo por eso te lo menciono Si tú me dices ¿Sabes qué? Al lado de Calderón no hace La misma función De Lastra Pero es un ocho Pero Lastra es netamente cinco Al igual que Márquez Márquez es netamente cinco Tiene más arresto físico Puede ser que tenga Más arresto físico Sí Pero más quite Tiene Lastra Porque Lastra Es un cinco neto Calderón Es un ocho Te cumple Tiene Parte defensiva Pero más Tiene vocación ofensiva Al igual que Matías Ollola Y al igual que Sebastián Pérez Quien es netamente cinco Son Márquez Y Y Y Lastra Por algo es que lo contrataron A Lastra Porque no tenía más cinco Recuerda que Almada En el tiempo que estaba Almada En Barcelona Cuando lo contratan Dices No tengo más cinco Lo único que tengo Es Gabriel Márquez Y por eso lo contrata A A Osvaldo Lastra Ahora si tú me dices Richard Calderón Solamente que lo pongas Con Márquez y Calderón Ahí es otra cosa Acá viene otro mensaje De José Ullauri Don José Dice Avedel Caicedo Lo vi jugar De central En Deportivo Esa es otra cosa En la espoli Y parece que ya se ha olvidado De todo Mal por él Pero es que lo pones de central Pero es que Parece que Los inicios de él Sí Igualmente te puedo decir Como Como Felipe Caicedo Los inicios de Felipe Caicedo Fue De diez Los inicios de Frickson Arazo Fueron de diez Fue un diez Frickson Arazo Cuando se inició en el fútbol Y ahora es un central Si tú lo pones Si tú lo pones ahorita Arazo Hacer de diez No te va a cumplir Como diez No te va a cumplir Como diez Porque tú Y te iniciaste Como diez Pero te formaste Como central Igualmente Viver de Caicedo Puede haber iniciado Como central Pero se formó Como lateral O como un extremo O Eh Mediocampista O sea No podemos hacer Esas comparaciones Ahí sí es culpa Del técnico Porque el técnico Sabe que la posición De él es por los costados Por último Hasta le cambio el perfil Que ponerlo De central a él O sea Eso es algo ilógico En el banco Al ¿A quién? Este Quien ingresó por lastra Al argentino El argentino Sebastián Pérez No, no, no El defensa Que jugó Este Herrera Herrera Y el otro Aymar No, no, no El extranjero El otro extranjero De Barcelona González Ah, González González Ya, ya, ya Pero No lo quiere poner No sé por qué O sea No lo puso los dos extranjeros Y lo pones a ver el Caicedo Porque Aymar y Erazo Van a Copa Ecuador A Matías No, a Rubel Oyola Que Rubel Oyola Prácticamente Viene sin jugar también Algunos partidos Viene sin ritmo de competencia Debutó en la Liga Pro Sí, creo que Debutó después de mucho tiempo Creo que tenía como Creo que este es la primera El primer partido Que quedó sin Liga Pro Después de mucho tiempo Lo veía a Rubel Oyola Jugando en esa posición ¿Qué será que se confió Este El director Yo creo que sí ¿Sabes qué? Nosotros ya estamos Ahorita clasificados En los play-offs Al final Quizás con este equipo Le ganamos al técnico El técnico está En la parte de abajo Le ganamos O empatamos Y nos ponemos En segundo lugar Porque le salió Mala figura Le salió mala figura A Leo Ramos Que ya jugando Jugando con resultado Conocido Jugando con resultado Conocido Porque ML había jugado El día Y había empatado Con Católica Entonces el Barcelona Tiene que haber ganado Ganado O sea Por eso te digo Yo no creo Que el técnico Tiene que haber pensado Ah no Vámonos terceros O cuartos Para no enfrentarnos A este o el de acá Para nosotros Ir con el de acá No Porque si ganabas El fin de semana Directamente Estuvieras en segundo lugar Y ya tuvieras Una clasificación directa A Copa Libertadores Que económicamente Es lo que necesita Barcelona Y te ibas a Copa Ecuador Y si llegabas a la final Tenías también Una clasificación directa A Copa Sudamericana Que es otro factor económico Pero ahora No estás En clasificación De Copa Libertadores En Playoffs En Liga Pro Estás en los Playoffs Pero cualquier cosa Puede pasar Puede ser que no llegues A las finales Puede ser que no seas campeón Digo Puede ser Y en Copa Ecuador Hay que ver que pasa mañana Y si mañana te elimina Por cosas de la vida El Delfín Te quedas sin nada Luisado Y yo mil veces Prefiero un premio De Copa Libertadores Que un premio De Copa Sudamericana Henry Y se habla mucho De que A veces los jugadores A la interna También Manejan ciertas situaciones ¿Será acaso esto De lo que está pasando En Barcelona? Sí El cambio de La transición Que está habiendo Claro Eso también afectará Sí Incluso hasta el técnico Te afecta Recuerda que el técnico Tiene contrato hasta diciembre Y también está con la presión Y el directivo Y cada vez Cuando se lo Que llega Que ha manifestado De que no Más de la lado Bueno Ahorita lo cambió el discurso Porque la semana pasada Lo escuché al Faro En una radio Colega Y dijo al Faro Vamos a sentarnos A conversar Esperemos a ver Que sucede Si queda campeón O no queda campeón Y vamos a sentarnos A conversar Obvio Si queda campeón Hay la posibilidad Digo Hay la posibilidad No es seguro Que te renueve Ahí hay que ver Cómo quedas campeón Si no quedas campeón Yo no creo Que lo vayan a renovar A Ramos Sí Por supuesto Y más aún Y más aún Con estos experimentos Que está haciendo Que hizo O realizó El fin de semana Te lleva Aquello Y parece Que lo Ramos También está con esa presión Psicológica Con esa presión psicológica Va a estar Leo Ramos En el cual Va a estar diciendo Y ahora Quiero demostrar Que tenemos otro equipo Y le podemos ganar al técnico Y no te salió Entonces Tienes que estar pensando El técnico Y aparte Los jugadores también Hay ciertos Que ya terminan contratos Otros Hay que ver Si los renuevan Otros Hay que ver Si esta nueva dirigencia Los necesita Hay que ver también Los contratos Que ha hecho Antes de salir Hay que ver Claro José Francisco Ceballos Mira lo que está ocurriendo Hablábamos con Maturana Extra el micrófono El caso de Suifuente Que ahorita salió Y que está reventando El caso de Jonathan Alves Que está saliendo Y que está reventando El caso de Nahuelpan Que reventó La semana pasada Y que se está solucionando El caso El caso de Félix Torres Que ya Aparentemente Se Se No pero Se fue a recuperar Pero ¿Sabes qué pasó? 100 mil dólares Le ayudó a la Federación Cuatrana de Fútbol Por posible premio De clasificación A Sudamericana Si Barcelona No clasifica mañana A Sudamericana Está en deuda Está en deuda Y tiene el día viernes Que pagarle los 100 mil dólares A la Federación Cuatrana de Fútbol O sea Si mañana Barcelona No clasifica La final de Copa Ecuador De Copa Ecuador Directamente Barcelona El día viernes Este mismo día viernes Tiene que cancelar Los 100 mil dólares Que le prestó La Federación Cuatrana de Fútbol O si no, no juega Si clasifica Pues después descuentan De los premios Vamos a hacer una breve pausa comercial Y ya retornamos Con el final del programa ¡Suscríbete! 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 Guachito, Guachito dice Vamos a ser campeones de 2019 Ojalá, ojalá que sea campeones Dice... Oiga, rapidito Tengo aquí la tabla de posiciones de la Serie B porque también en la Serie B Hay y existe dignidad Por supuesto En primer lugar Ellos son los que están pugnando Sí Para subir ¿Le parece si vamos a dar Vamos a dar los cinco primeros lugares Ya, desde Porque hoy para abajo No, no... Sí, sí En primer lugar lo tenemos a Lorenzo con 60 puntos más 29 gol diferencias De ahí le sigue En segundo lugar el Manta con 58 más 20 Independiente Junior con 58 más 16 Liga de Portobiejos Esta Liga de Portobiejos es una de las que debería estar en seriedad Usted sí sabe que el año pasado Eso yo me lo he olvidado Hubo puñete entre dirigentes de Fuerza María Y dirigentes de... Claro, pues eso lo pasó Nuestro compañero Larroca Navarro Cuando se fueron de puñete Los dirigentes Se hablaba Y mira lo que pasó con Fuerza María Porque ese reclamo fue De que quien debería estar en la Serie A Es Liga de Portobiejos Porque económicamente estaba bien Y Fuerza María venía con roles Y con inconvenientes Liga de Portobiejos lo sigue dirigiendo Creo que sí, lo sigue dirigiendo el técnico de Insúa Ya le voy a revisar eso de ahí Bueno, Liga de Portobiejos tiene 51 más 21 Y Santa Rita 51 más 14 Sí, por abajito, más delatito Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Ahí estábamos, ahí estábamos Ahí estábamos, ya Ahí hace ejercicio Ya Bueno Y bueno, siga, siga con... Ya está No Ya le dije, ya le dije A Liga de Portobiejos 51 más 21 Ya Y Santa Rita 51 más 14 Ahí están los 5 primer lugar ¿Cuántas fechas faltan? A ver, acá Vamos a ver Miren cuántos partidos van jugados Vamos a ver Jornada 33 Vamos Acá en lo que es... Estamos hablando que son... Estamos hablando que faltan... Ajá Jornada 36 Tres fechas más faltan Tres fechas más de la serie Cuatro Cuatro fechas más El último partido Los últimos partidos son el 16 de... Sábado 16 de noviembre Entonces... No, son tres fechas que faltan Por eso le estoy diciendo Los últimos partidos son el sábado 16 de noviembre Horarios unificados son las últimas fechas Ya Independiente contra el Manta Santo Domingo contra Santa Rita Y Portobiejo contra Orense Son cuatro equipos que están pugnando por la primera Pero ese partido de Portobiejo Orense es bueno Y Independiente Junior comanda también O sea, se ve muy, 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 muy bueno Son dos manavitas que están... Dos manavitas que están ahí pugnando Y Santa Rita, más abajito por ahí vince Pugnando por los primeros lugares Entonces ahí tenemos los datos de la serie B Entonces quien ascendería quizás serían el Orense y el Manta, ¿no? Dependiendo de lo que... A ver, a ver quién resbala Dependiendo de lo que ocurra Serían uno de ellos los que ascenderían a la serie... A la serie de privilegios Bueno, hoy también este... El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas ha manifestado que ya está casi definido El tema del técnico Pero que faltan pequeños detalles ¿Cuáles serán los detalles? Esos pequeños detalles que todavía no lo dan a conocer Ni tampoco dan a conocer con quién es... Es que se están manejando esos pequeños detalles Hay que ver qué es lo que ocurre O sea, yo creo que... ¿Cuáles serán que están esperando? No sé El dinero Yo creo que puede ser que estén esperando Terminar de... Terminar de pagarle a... A Bolillo Es lo único que se me puede estar ocurriendo Que quieren hacer los... Los de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque se puede hacer algo raro Ya deberían de tener O decir Y de una vez por todas decir ¿Saben qué? Este es el director técnico Con este vamos a contar Este es el cuerpo técnico de la selección de mayores O decir ¿No saben qué? Todavía no tenemos El factor económico Para ver Si... Tal técnico Nos conviene o no nos conviene Por eso es decir Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y al rato de la hora Se han dado muchos nombres Es verdad que ahí A los que les gusta especular Tienen trabajo, ¿no? A los que les encanta especular En aquello Pero hay que ver Qué es lo que va a ocurrir Con... Con lo de... Con lo de... Con la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y el cuerpo técnico De la selección de mayores Bueno Por otro lado También Henry Mañana Ya se define Quién Quién pasa a la final Tanto En Guayaquil Como en... En Manta ¿Usted qué cree? ¿Ah? ¿Usted lo ve complicado? ¿O lo ve...? Yo creo que Se puede decir De los dos compromisos Lo veo Lo veo que puede Puede Tener más opciones Barcelona Por el marcador Por el marcador Que lleva a su favor Lo de MLE Hay que ver En Liga de Quito Cómo se plantea MLE cómo sale Y... Y todavía Veo como que Está más abierto Un 2 a 0 Es más accesible Que... Que el marcador Que tuvo Este... El compromiso De... De este... De Barcelona Antes del fin Oye, mañana van a estar Las entradas a 3 dólares En el estadio de Capuel A 3 dólares Las entradas El día de mañana En el estadio de George Capuel Partido también De Copacobre Entre el conjunto Del MLE Y Liga de Quito Y en horas de la tarde Va a jugar Delfín Que recibe El conjunto Del Barcelona Sporting Club Está 4 por 1 De ese partido Hay que ver Que ocurra Hay que ver Que pasa Algunos le tienen Fe al Delfín Los hinchas Del Delfín Para poder Marcarle 3 goles Al Barcelona O 2 goles En este caso Para irse a penales Creo que es así No, no Con 3 goles A penales Con 3 goles No, pasa directo Ya, cómo te vas a penales Con 2 goles Te vas a penales Porque le marcó un gol No, ya Con 2 goles Quedas afuera Ya no No hay penales Ya, entonces Ya lo vemos Con 3 goles Vas a penales Y con 4 Ya, ya va directo Ah, bueno Ya, vamos Vamos entonces El día de mañana A ver qué ocurre Bueno Y con el conjunto Del cuadro millonario La tiene muy dura 2 por 0 Contra el conjunto Del Liga de Quito Pero todo puede pasar Hoy juega Ecuador También en la Sub-17 Con Nigeria Esperemos También un partido importante Ese partido es difícil Pero yo le he puesto Al empate Como dice usted Henry Al empate Porque los nigerianos Son nigerianos Sí Esos negritos Corren, corren, corren Pero hizo bien Ecuador En asegurar el primer compromiso Con Australia Claro Eso fue el día de ayer De esta manera Estamos bajando el telón Imaginario aquí De marcador deportivo Dios mediante Será hasta el día de mañana Hasta mañana Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!